¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les traigo una manera legal de tener Apple Music gratis, 100% funcional Y es una manera totalmente legal No olvides suscribirte en la parte de aquí abajo y seguirme en mis redes sociales Sin más, empecemos Como ven aquí estoy navegando libremente por Apple Music Yo he pagado infinidad de veces Apple Music Y actualmente lo tenía vencido Y este método que les voy a compartir me funcionó perfectamente sin ningún problema Si no eres usuario nuevo como yo, que ya lo pagaste alguna vez O aprovechaste el primer mes gratis que te dan cuando recién tienes un Apple ID nuevo Solamente te permitirá tener dos meses gratis de Apple Music Pero igual es una promoción muy buena Si tienes por primera vez tu Apple ID y nunca has aprovechado esta promoción Te puede dar hasta cinco meses este método que les voy a compartir Y bueno, sin más preámbulos, para activarlo tenemos que dirigirnos al siguiente link Que les dejaré en la parte de aquí abajo La página es 100% confiable, es de Chazam, es HTTPS Como ven, una vez ya estando en la página nos dice Consigues hasta cinco meses gratis de Apple Music Le picamos al anuncio que está en rojo Y enseguida le pinchamos donde dice Verificar tu identidad Es algo 100% seguro Se dirige directamente a la aplicación de Apple Music Enseguida nos abrirá y nos aparecerá esto como para comprar Si tienes una tarjeta, no te preocupes No te va a cobrar absolutamente nada Porque solamente es una versión de prueba Dependiendo los meses que te den En este caso a mí me está dando dos Porque como les comentaba, yo ya lo he hecho Si tienes desconfianza de que te puede generar algún cargo Lo puedes quitar para que te quites de preocupaciones Pero te aseguro que no te va a quitar nada Le damos en autorización Y como ven, a mí me dice que ya lo tengo activado Porque pues ya tengo mis dos veces corriendo Que me vence en marzo creo A ustedes les sabrá como compra exitosa Y los redirigirá a Apple Music Para que puedan disfrutar de este servicio de streaming Ilimitadamente por el tiempo de meses que les haya dado ¿Qué hacemos después de los meses que nos dio? Si ya no queremos pagar O ya no queremos que nos aparezca O nos llegue el correo De que tenemos que pagar el mes Que corresponde que son 99 pesos Nos dirigimos a la App Store Después en la parte inferior derecha En nuestro perfil Le picamos Después nos vamos a suscripciones Y ahí tenemos cuando es la renovación Cuando sería el primer pago Esto lo pueden hacer días antes Siempre procuren que no sea exactamente en el día Porque les puede generar ahí sí un cargo Le picamos en ese de Apple Music Y le damos en cancelar suscripción Y listo Ya no se tienen que preocupar Porque les vaya a hacer algún cargo en el día Y bueno básicamente es todo Es algo muy sencillo Pero pues la verdad Es un método muy bueno Por si no te convences En qué servicio de streaming estar Y bueno sin más Esto ha sido todo Espero les haya gustado No olvides suscribirte en la parte de aquí abajo Comentar Y nos vemos en un próximo video Bye Bye